Tu madre y yo, tu familia, tu hermana y todos te damos la enhorabuena por tu jura hoy de la Constitución. También por haber recibido las medallas del Congreso y del Senado. Y finalmente el collar de la real y distinguida Orden de Carlos III, la máxima condecoración civil del Estado. Y que no se me olvide, con todo cariño te deseamos feliz cumpleaños. Queremos brindar por ella, os invito a brindar por ella. Larga vida y acierto a la princesa de Asturias. Salud. Larga vida y acierto a la princesa de Asturias. El discurso y brindis del rey por su hija Leonor el Rey ha pronunciado un breve discurso en honor de su hija aludiendo a la responsabilidad que asume. Tras la solemne jura de la Constitución Española de la princesa Leonor,